Yo soy de Miranda de Ebro. Yo en un principio no quería estudiar, no tenía pretensión de estudiar ningún tipo de carrera ni nada. De hecho, el bachiller ya me costó acabarlo. Cuando acabé el bachiller, como no quería hacer ninguna carrera ni nada, pues me metí un módulo de grado superior de telecomunicaciones ahí en mi pueblo, Miranda de Ebro. Y al acabar el módulo de telecomunicaciones me llamó mucho la atención la parte de tema de sonido y de imagen. Entonces, pues me puse a buscar, a ver dónde podía seguir, continuar con esa rama de los estudios. Y buscando por internet y a raíz también de un compañero que veraneaba por aquí, por esta zona, pues encontré, di con el VLS Benz de aquí de Gandía. Y bueno, lo consulté con mi familia, ellos dieron el visto bueno, me apoyaron. Y me vine aquí a hacer el módulo este de grado superior de sonido. Decidí que quería investigar sobre todo por eso, por inquietud. Soy una persona a la que le gusta saber cómo funcionan las cosas. De pequeño me regalaban juguetes, jugaba con ellos dos días o tres, como mucho, y al cuarto, pues lo desmontaba a ver cómo funcionaba aquello por dentro. De hecho, tenía una caja llena de motores, de juguetes y todo. No sé, es por inquietud todo. Me gusta saber cómo funcionan las cosas, me gusta, no sé, me gusta saber, en definitiva, saber cómo funciona todo. Y por eso decidí, o sea, cuando me vino esta oportunidad de investigar con las gafas, pues me lancé de cabeza. Pues me gustaría lograr algo, quizás lograr algo, pues que viera que la gente le resulta útil. Por ejemplo, no sé, igual una aplicación que le resultara a la gente, que le facilitara la vida de alguna manera, o que fuera útil realmente para la gente y que la gente lo usara porque le gustara usarla y porque le ayudara en cierto sentido. Que no se pare. En definitiva, que no se pare. Que esté todo el día, si algo le gusta, que luche por ello. Y si lo que le gusta es investigar acerca de lo que sea, del ecosistema marino, de lo que sea, que se vuelque en ello, porque realmente, al final, lo que te devuelve son más satisfacciones que pesares. Quiero decir, por ejemplo, el ejemplo que te comentaba, de estar, ese trabajo, cuando consigues algo, por pequeño que sea, ya para ti ya ha merecido la pena todo ese fin de semana o toda esa semana dándote de cabezazos contra la pared. Que no se pare y que siga y que vaya por ello.